. ¡Hombre, Jacobo Morcuende! ¡Qué alegría! Verle hace mucho tiempo que no sabía nada de usted. Lo mismo digo, Íñigo. Pero por favor, pase, pase. No se quede ahí. Gracias. ¿Quiere tomar algo? No, 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 gracias. No voy a estar mucho tiempo. Yo venía a verle porque me enteré de lo de su boda fallida. Lo lamento muchísimo. ¿Cómo se encuentra? Pues algo mejor, la verdad. Sí, he tenido mucha suerte. He visto la muerte de cerca y soy un afortunado también porque tengo a alguien que me cuide, así que... Celebro ir eso. Yo desafortunadamente no puedo decir lo mismo. ¿Por qué dice eso? ¿Sabe? Usted me advirtió que tuviese cuidado con Carla. Y no le hice caso. Carla es lo peor que me ha pasado desde que estuve preso en Guinea. Explíquese. ¿Quiere saber por qué hacía tanto tiempo que no nos veíamos? Carla me encerró. ¿Para quitarme de en medio? ¿Cómo dice? Lo que oye. Yo era un obstáculo para sus planes y no dudo en secuestrarme. Yo era un obstáculo para sus planes. ¡Sí, pero no! Gracias por ver el video.